Que no presionen a que el vehículo vaya a exceso de velocidad porque eso genera que se caliente. Si utilizan el aire acondicionado, que lo utilicen por periodos prolongados, o sea, es otra carga para su vehículo. Entonces que lo prendan y lo apaguen un rato o bajen los vidrios porque eso hace que un vehículo se caliente más rápido. Además del calentamiento, ¿también tienen el registro acerca de accidentes por el uso de celular y entre otras cuestiones? Bueno, eso lo lleva a los compañeros de la PFP, pero sí es importante recomendarles que no vayan hablando, vayan testeando, sobre todo de la persona que va manejando. ¿Durante este fin de semana cuánto incrementó la atención a los auxilios? Bueno, ahorita vamos iniciando el operativo y les decía que de 35 a 40 servicios diarios. ¿Durante este fin de semana? Así es, ahorita se espera que a partir del miércoles yo creo que un 20 o un 30% aumenta. ¿Y normal, entre cuántos ofienden? Bueno, en un día normal a veces uno, a veces dos, a veces nada, a veces sí, 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 incrementa. Y sobre todo ahorita que el clima nos ayuda mucho a que se calienten los vehículos. ¿Y cuáles son ahora justamente las... Principalmente las... Lo que atienden. Las atenciones ahorita son calentamientos que quitaron el termostato, que se reventó alguna manguera, que se quedaron sin anticongelante, cambiaron una llanta ponchada porque se saturó de ahí. ¿La principal causa de accidentes? La principal distracción en ir hablando, ir testeando o gente que toma, que no tiene la responsabilidad. ¿Las condiciones de las carreteras no siguen siendo también un factor? Porque ya las están arreglando todavía... Bueno, pero ahorita las carreteras se mantienen bien, al menos las que recorremos nosotros están en buen estado. Pero sí es importante... ¿La Autopista del Sol todavía sigue teniendo baches y... Yo le puedo asegurar que ahorita lo que cubrimos nosotros está en buen estado, ¿eh? Así que las, como bien menciona, las están atendiendo, rehabilitando. ¿Y sus auxilios en cuáles han sido las cosas para las carreteras? ¿La Autopista del Sol? La Autopista del Sol y en Cuauhtla, hacia Meca, Meca, sobre todo hay calentamiento porque es mucha subida para... ¿La recomendación es cuáles?